De ataque, hoy va a jugar como el hombre más adelantado, atrás de él Adolfo el Bojo Bautista buscando que con rojas y mora por las bandas el equipo tenga profundidad y por parte de Monarcas, con el regreso de Cervantes a la formación Chiquis es evidente que este es el cuadro de lujo porque también es muy notorio que el muchacho Elías ya se ganó la titularidad Sí, poco a poco el flaco Tena ha encontrado su once ideal ha tenido la gran oportunidad de Elías Hernández desde hace tres juegos de iniciar los partidos lo ha hecho bastante bien, es una de las revelaciones de este equipo desde el torneo pasado Eficiente, aunque estuvo peleando la pelota también Hugo Patricio Droguet me parece que Monarcas ya quiere poner tierra de por medio en este primer tiempo aquí está el flaco, te escucho Eder Velázquez Lo que decíamos, cualquier situación rebasando tres cuartos de cancha se convierte en latente peligro para la portería de Villaseñor eso es lo que a Paco Avilán le preocupa en demasía porque el equipo también para adelante parece mostrar cosas interesantes aquí el Bofo intentando hacer algo Penalty Ahí hay un penal Claro, hay un pello Y este sí es claro Ahí está sobre el Tico Rojas, hay penalty Esta sí fue totalmente del central, él fue el que decidió el penal Y si alguien conoce bien al Bofo es Moisés Muñoz tuvo muchos años de compañero Viene el Bofo, Muñoz Atrás viene Bofo, Bautista, tira gol Gol De Jaguores Y no escucha, no escucha el Bofo, bueno Pues ahí por supuesto haciendo su juego con la tribuna Como termina por engañar a Moisés Muñoz Uno a uno Se empata el partido de José María Morelos Amaga Bofo que le va a patear a la izquierda Moisés se tira con todo allá y ve Dónde la pone Aunque la hubiese adivinado el guardameta de ahí No la sacaba nunca Ah, lo tiró de gran manera Lo tiró de gran manera Seis goles en la liga Me parece que ha anotado tres goles de penal El Bofo Aquí estamos viendo la repetición del penal Ahí está el empujón de Durán Jaime Durán Es claro el penal Y me parece que hasta el momento el resultado es justo Jaguores había hecho un buen partido No había culminado sus jugadas Pero me parece que lo que ha mostrado Me parece que el empate es justo ¡Ay, Chiapas! ¡Qué bien! Nos las estamos pasando La verdad el partido por demás agradable Para la gente que vino La gente que vino con el equipo Y vino mucha de Chiapas, ¿eh? Mira que el viajecito sí está colgadón México Dar la boda entre Andrés y Diana Te invitamos a descubrir Con las hijas de Andrés El primer gran secreto del alma ¡Uy! Hay un penal clarísimo Otro me parece que clarísimo Sí Y roja Germana Redondo Pero otra jugada ¿Qué digo jugada? Jugadón Del Bofo Bautista Taconazo Sobra Gilberto Mora Este hace el globito Y cuando ya Dani Niño estaba Para empujar el balón Bueno, pues recibe un empeñón Y Jaime Durán Va a reclamar Lo que no se puede reclamar Otra vez En dos ocasiones El Bofo Baucunó Con la misma jugada Monarcas Y luego El centro por parte de Gilberto Mora Y Horacio Cervantes llega Y ping Sí, ya Como último hombre Después de De la gran jugada Que había hecho Primero el Bofo Y después el zurdito Mora Apareciendo Y Cervantes llega a cerrar Tratando de que no haga contacto Sabedor Rafa De que tiene más estatura Pero ya le ganó la posición El otro jugador No, pero Qué genialidad el Bofo Es el jugador Que no te aparece De repente en el partido Y en una jugada Te cambia todo Un increíble recurso Después Mora Hace un gran servicio Y Dani Niño Pues así es Tenía todo para rematar Pero vino el claro Penal de Cervantes Y ahí está Y ahí está Horacio Cervantes Expulsado Y el equipo de Jaguares Tiene la gran opción De darle la vuelta A la tortilla Viene el Bofo Tiro Gol 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 De Jaguares No escucha No escucha Es personaje El Bofo Personaje Y se reclamaron Y bien amonestado Bien amonestado Por provocar A los aficionados Es personaje Pero qué técnica Se la cobró Exactamente igual Al rincón A la malla lateral Y me parece Que Jaguares Ha hecho un extraordinario partido Cuando mucha gente pensaba Aquí estamos viendo La repetición Del excelente cobro Del Bofo Cuando mucha gente pensaba Que este partido Iba a ser totalmente Favorito Monarca Pues es lo que te da El fútbol mexicano Que un Jaguares llega Sin ninguna posibilidad Se para bastante bien Hace un gran partido Y hasta el momento Me parece que está haciendo Justo el resultado Mediodía de penas máximas Al por mayor Señor Israel Hernández No redondo Que aquí sanciona falta Ve usted Para hacerle así Ve usted Es el Bofo Un estatua así El Bofo allá Es el Bofo Es el Bofo Personaje Es que el Bofo Jugando en este nivel No hay duda Lo tiene que llevar Es ven a San Pedro Sula No preguntemos Si Cuauhtémoc Hombre por favor El Bofo Jugando en ese nivel Pero así nos gustaría Verlo jugar Todos los partidos Es correcto Rafa Necesita la regularidad En ese nivel Muchísima calidad Pero necesita esa regularidad En ese nivel es figura Lástima Que juegue tan pocos partidos En ese nivel Ahorita está motivado Está contra su ex equipo Y es de los días Que se enchufa el Bofo Pues ahí es Porque bueno Está perdiendo Tampoco puede tirarse tan atrás Tiene que tratar de buscar el partido Bueno y aquí está Bueno y aquí está el Bofo Cerro cerro de los dedos Cami Su hija Toque de cabezas Vamos a ver la repetición Ahí está Lucio La busca El Bofo Bueno Toque de cabezas Coscorrón Coscorrón y el Bofo Pues como van ganando Va a intentar Ponerle un poquito de hielo Al partido Tranquilizar las cosas Ahí, ahí La aplicación del agua Así como no Refrescante Sobre todo Por la hora en la que se juega el partido Ahí con el antebrazo El contacto es En la coronilla En la cabeza En la testa de El Bofo Bautista Que sigue amando el peróxido Señor Israel Hernández Sí Vino por un antiinflamatorio Porque sí le dolió Rápidamente el cloruro de etilo Que le aplique el doctor El jugador peruano Quedó sacudido de esa entrada Así es Y bueno Eder Velázquez Aquí el Bofo Bueno pues siendo Sacado del terreno de juego Para Para que le sigan atendiendo Sí Ya calienta también Toda la banca de Jaguares de Chiapas Ahí está Cami Por eso el paradito Así Un solo pie Y Exhibiendo Los dedos El nombre de su hija Bueno Dedicado el gol El segundo en este partido La pelota la tira Borarcas Aquí estaría cerrado El balón pasa El Bofo Bautista No llega Hay un desvío Saque de esquina Punta derecha Para Jaguares Dos a dos Marcador Dieciséis minutos Segundo tiempo Y ahí Hay un proyectil Que impacta en el Bofo Bautista Un vaso Eso no puede ser Eso no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Y bueno Y bueno pues Después de haber tenido Un partido intenso Viene esto Y todavía Brincan los mamarrachos En la tribuna Como si Fuera algo para festejar Ahí está Oye En la cancha Es un muchacho Que está Trabajando Con su esfuerzo Deleitándonos a todos A ellos en la tribuna A ustedes en la televisión Claro Y que un mamarracho en la tribuna Le arroje un vaso Como tú dices Todos festejando En lugar de señalar Al culpable Y que nunca más Vuelva a entrar A un estadio de fútbol Es increíble El Bofo Estaba haciendo un gran partido La gente de Monarcas Lo menos Lo menos que tiene que hacer Es ese tipo de tonterías Perjudican a su propio equipo A lo mejor los vetan Para el siguiente partido Que ya nada más Les queda uno de local Y que Que increíble Que cosas tiene el fútbol Tan negativas Como este Como este tipo de personaje Ojalá que la cámara Lo detectara Y que lo sacaran Ya no Ya no volviera a entrar al estadio Seguro así será Porque Tienen equipo de Exactamente De seguridad Seguramente lo van a detectar Porque eso Eso no puede ser Bueno Eder Estás ahí muy cerca del Bofo Si aquí estamos con el Bofo Que por fortuna Se empieza a reincorporar Fue un vaso Que tenía líquido Un vaso con cerveza El que hizo impacto De la tribuna Lo lamentable es que Nadie intenta Al menos señalar Señalar Quien pudo haber sido El comisario Me dice que me retire De las De la zona Donde está el conflicto Por fortuna El Bofo está bien Pero evidentemente No se necesita Lanzar una Un proyectil más agresivo Como para tomar cartas En el asunto Primero lanzas un vaso Después puede lanzar otra cosa Bueno aquí vamos a acercarnos Rápidamente con el Bofo Bautista El Bofo que viene Evidentemente molesto Bofo Habían hecho un buen partido Y se terminaron por caer De forma terrible En la segunda parte Sí, muy molesto El hecho de que Nos ganaron En la estrategia No sabemos que Que acá nos modificamos No nos No nos acomodamos Y con diez hombres Nos sacan el partido Y como le reclamabas a Vilán Y le decías Haz algo Porque nos están Apedreando el rancho Cuando tenían uno más Cuando estaban con ventaja De inicio Sí, desde que nos estaban Atacando Se veía que Nos estaban llegando Muy fácilmente Y volteé a la banca Para que Modificaran Pero fue demasiado tarde Ya Nos metieron cinco Y es complicado Así Es Bofo Estamos con Mauricio Estamos con Mauricio Romero Mauricio Actuación